Hola, ¿cómo están? Me encuentro junto a la ministra vocera de Gobierno, Paula Narváez, con quien haremos un balance ya a horas del término del gobierno de la presidenta Bachelet. Muchas gracias por esta conversación. Gracias a usted por esta posibilidad de poder compartir efectivamente este balance a ya días del cierre de gobierno. ¿Cómo le parece a usted que va a ser recordado el gobierno de la presidenta Bachelet? Como un gobierno que se atrevió, como un gobierno que tuvo el coraje de enfrentar una serie de temas que venían desde hace mucho tiempo siendo demandados por la ciudadanía y que si bien es cierto habían tenido atención, la manera de resolver muchos de esos problemas no necesariamente satisfacía del todo a la ciudadanía. Y entonces creo que este va a ser un gobierno recordado especialmente por su sello transformador, sin lugar a dudas, en áreas fundamentales para la vida de las personas. ¿Cuánto pesa entregarle la banda a una coalición contraria? Bueno, uno siempre quiere como gobierno de un determinado signo político ojalá seguir gobernando, tener, digamos, vocación de poder en el sentido, ¿no es cierto?, de ejercer un gobierno que tiene una mirada de país, es siempre deseable. Sin embargo, el juego democrático es como es y los ciudadanos toman la decisión. Por lo tanto, nos vamos con la satisfacción de que durante el tiempo que estuvimos en el gobierno hicimos todo lo que estuvo a nuestro alcance, pero que finalmente el voto soberano de la ciudadanía es el que manda. Ministra, ¿qué significación estima usted que con la perspectiva del tiempo se le va a dar al caso cabal? Mire, yo siempre creo que todos los gobiernos enfrentan situaciones muy complicadas. Sin lugar a dudas, ese ha sido uno de los temas que ha tocado enfrentar, pero que tiene un canal, digamos, institucional donde tiene que verse ese tema, ¿no? Probablemente la ciudadanía hará sus evaluaciones en el futuro, eso será así, pero este ha sido un gobierno que ha tenido que enfrentar muchos otros temas también muy complejos. No ha sido un gobierno fácil, ha sido un gobierno muy exigido, ¿no? Y han sido exigencias, finalmente, que han puesto a prueba la capacidad que tiene un gobierno, pero también la capacidad que tiene un Estado, de hacerse cargo de los temas que emergen. Y sin lugar a dudas, la emergencia del tema de la probidad y la transparencia, como surgió, requirió de la fuerza y el temple de la presidenta Bachelet para enfrentarlo. Aquí nadie se cruzó de brazos, nadie miró al techo, sino que simplemente se abordó con una agenda muy, muy exigente en materia de probidad y transparencia, modificando leyes, estableciendo nuevos estándares, cada vez más exigentes para el sector público. Yo creo que esa es la manera de enfrentar los problemas, pero sin lugar a dudas, desde el retorno a la democracia, la crisis, digamos, institucional, por decirlo así, de confianza en las instituciones que la ciudadanía tiene, es sin lugar a dudas una de las más importantes. Y creo que el gobierno pasó la prueba, justamente porque, a pesar de todo lo que queda por implementar, nos atrevimos a abordarlo, ¿no? Y de una manera, como llamando a una comisión amplia, liderada por personas de destacada trayectoria, de indudable, digamos, trayectoria en áreas importantes como la transparencia, la probidad, las políticas públicas. Y eso, finalmente, es una herencia para nuestro país que nos obliga a todos. Usted señalaba que el caso Cabal correa por un cauce paralelo, que me imagino que alude al tema de la justicia. Sin embargo, hasta hoy, y viene la última esquila de este caso con la nominación del notario de San Fernando, ¿cuál es la explicación para cambiar la última hora a un notario? Me refiero a una buena explicación, más allá la que da el ministro de Justicia, de que es problema de él, para cambiar un notario de un minuto para otro, y si no está también, más allá de la suspicacia, también cierta delicadeza al abordar ciertos nombramientos. Mire, los gobiernos toman las decisiones que toman con muchas consideraciones. Aquí hay un procedimiento, el procedimiento se siguió como corresponde. Creo que, efectivamente, el ministro de Justicia está dando las razones que correspondan, aun cuando pudieran no satisfacer a todos los oyentes esas explicaciones. Pero esas explicaciones son las que son. El gobierno se ha ceñido aquí estrictamente a una normativa. El retiro de un nombre de un decreto no es algo tan, digamos, inhabitual. Eso se puede hacer. Está dentro de las facultades que el ministro de Justicia tiene y él tendrá las razones, digamos, para haberlo hecho. Sin embargo, ¿no le parece que una cosa son los criterios técnicos que efectivamente puede cumplir el exfiscal Toledo y otra cosa también en lo que pueda generar a la opinión pública su nombramiento? Bueno, mira, la verdad es que los gobiernos no pueden supeditar todas sus decisiones a las posibles, digamos, supuestos o suspicacias o interpretaciones o imputaciones que se puedan tomar. El gobierno toma las decisiones, insisto, sobre la base de muchos criterios, sobre la base de una normativa que lo rige y eso ha sido lo que ha ocurrido en este caso. ¿Cuál es el estado de ánimo del gobierno, en particular de la mandataria, cuando serán 48 horas de dejar el poder? Bueno, la hemos visto en muchas, digamos, expresiones públicas. La presidenta en estos últimos días ha tenido una agenda muy exigente, muy completa, muy llena, tanto en regiones como acá en Santiago. Ella está muy satisfecha de todo lo logrado, pero ella es muy exigente. Entonces también, por cierto, siempre le habría gustado avanzar un poquito más en ciertos temas. Lo dijo el otro día en un medio de comunicación, por ejemplo, que pudiésemos haber avanzado más, aun cuando no estaba en el programa de gobierno inicial, una reforma al sistema de pensiones. Es un tema que no se puede eludir y que ella lo abordó tanto con la Comisión Bravo como luego con una propuesta de un proyecto de ley que se fue al Congreso. Nos habría gustado avanzar un poco más en eso, por ejemplo, en nuestra propuesta del 5% con un porcentaje de solidaridad para los actuales pensionados, pensionados, para mejorar las pensiones, los actuales pensionados y del futuro. Eso no se consiguió y eso, sin lugar a dudas, probablemente nuestra evaluación es algo que nos habría gustado haber podido concretar más. En el ámbito de la agenda también de diversidad sexual, por ejemplo, el haber logrado promulgar la ley de identidad de género, aun cuando la dejamos ya casi en la puerta del Congreso, muy avanzada, por cierto, esos cierres siempre son mucho más esperables, pero la Presidenta está, como la han visto, una vez más satisfecha y contenta de haber servido a su país, sin lugar a dudas, para ella siempre ha sido eso un honor y lo toma con esa tremenda responsabilidad que ella tiene en las cosas que realiza y bueno, como ella misma ha señalado, siempre activa, estará siempre activa detrás de las causas que le importan. La mandataria dejó abierta la posibilidad de un cierre de Punta Peuco. ¿Puede pasar cuando ya falte tan poquito? Bueno, como ella lo señaló, yo solamente puedo aludir a sus palabras. Ella dijo que quedaban días de gobierno y que, por lo tanto, cualquier novedad al respecto se informaría. ¿Pero no es un tema de generar demasiadas expectativas, es una demanda que para un sector de la sociedad es muy importante y que, por lo tanto, si no se produce, se va a generar demasiada frustración? Bueno, mire, la verdad eso está en el ámbito de la decisión presidencial, por lo tanto yo soy muy respetuosa de cuándo ella toma las decisiones, cuándo las toma, la oportunidad de tomarlas y las consideraciones que ella está teniendo para haber señalado lo que ha señalado. En ese sentido, también llamó un poco la atención el ingreso de la reforma constitucional, porque se planteó como un tema casi testimonial en circunstancias que falta muy poco tiempo para el espacio legislativo y la verdad es que no queda muy claro que el futuro gobierno le ponga mucho empeño en esa tramitación. ¿Cómo se le explica a la gente que se haya convocado un proceso tan amplio de participación en el que ustedes mismos calificaron en su minuto de bien exitoso, cuando el texto fue redactado entre cuatro paredes, cuando ni siquiera los partidos han dicho haberlo conocido previo a su ingreso y cuando tampoco está tan claro cuánto de las demandas ciudadanas se incluyó? Pero sabe que esa es una mirada para ver esto, pero la otra mirada es la que se ofreció al país transparentemente en una cadena de televisión y de radio por la misma presidenta hace ya varios meses atrás, desde el año 2015, cuando ella da el puntapié inicial al proceso participativo. Hemos sido fieles a ese itinerario, hemos dicho exactamente lo que íbamos a hacer y hemos cumplido exactamente con ese proceso. Aquí no hay nada de cuatro paredes porque aquí por primera vez se abre a la ciudadanía ese proceso participativo para que todos pensáramos la constitución. ¿Alguien podría decir eso se hizo como un ejercicio sin sentido? Pues no. Hubo un consejo de observadores que miró todo ese proceso. Hubo luego una comisión que sistematizó todo ese proceso. Luego esas bases que se le entregaron a la presidenta son las bases con las cuales está construido el proyecto de nueva constitución. Y alguien si quiere puede pensar en su propio encuentro local autoconvocado, hacer la trazabilidad y ver dónde está en el texto que entregó la mandataria hace unos días al Congreso Nacional. Es decir, esto de las cuatro paredes en realidad a mí me parece una figura que no refleja la realidad de lo que realmente sucedió. Serían paredes bastante amplias que van desde la cordillera al mar y desde el norte hasta el sur, porque fue todo Chile el que pensó su constitución. Y eso está reflejado en el proyecto de ley que se está entregando. Y el itinerario, como digo, fue el que se planteó. El proceso primero participativo y luego un proceso deliberativo que viene ahora. Y ella lo dijo cuando envió el proyecto de ley que modificaba el capítulo 15 de la actual constitución. Dijo, cuando enviemos el proyecto de ley de nueva constitución, será el nuevo Congreso. El que lo discuta, lo dijo, tal cual. Por lo tanto, eso es exactamente lo que va a pasar. Entre medio existió el proceso participativo indígena y ese proceso participativo indígena terminó muy cerca de la primera vuelta presidencial. Por lo tanto, tampoco era ese el mejor momento para el envío del proyecto. Y entonces fue un año electoral también, que es importante considerarlo como un factor y tratamos de ser lo más oportunos posibles. Esta es una invitación a pensar Chile. Chile, ojalá esta bandera la tomen muchos, si no la toma el gobierno, el ejecutivo, que es el que viene, ¿no es cierto? Puedan tomar las fuerzas políticas que hoy día están representadas en el Congreso. Más allá de las críticas que puedan haber a la oportunidad con el envío del proyecto. Pero yo estoy absolutamente segura, me lo han dicho algunos parlamentarios también, de que con esto tienen una herramienta ellos también, con este proyecto de ley. Hay una herramienta para poder conversar, para poder buscar consensos, para buscar acuerdos y para discutir una nueva constitución que sin lugar a dudas es muy necesaria para Chile. Ahora, la crítica no era mía, ministra, la habían planteado los partidos en sendas declaraciones públicas donde decían no haber conocido el texto. Pero también los partidos, algunos partidos plantearon eso, otros partidos plantearon que valoraban el hecho que la presidenta haya cumplido con su compromiso. Yo me quiero quedar con esa mirada, creo que es una mirada completamente legítima. Y la otra, que por cierto no la negamos porque en democracia todo el mundo puede plantear sus opiniones, les hacemos una invitación. Les hacemos la invitación a darle a esto una oportunidad de futuro. ¿Le parece que hay un riesgo de retroceso con el gobierno que se inicia del presidente electo Sebastián Piñera? ¿Le parece que se podría generar una suerte de contrarreforma para los avances que usted destacan como logros de esta administración? Esperemos que no, esperemos que no porque primero hay muchas de estas reformas que se sustentan en leyes, y la modificación de leyes no es algo tan simple. Se requieren mayorías en el Congreso, sabemos que el gobierno que viene no tiene mayorías en el Congreso, esas mayorías hay que construirlas. Por un lado eso, entonces hay una garantía para la ciudadanía que tiene que ver justamente con los instrumentos legales que son los que consagran los derechos, pero también creo, porque han habido declaraciones de personeros del nuevo gobierno donde aparentemente hay mucha intención de continuidad en muchas cosas. Entonces nosotros esperamos que ese sea el ánimo, porque también hay que reconocer que entre primera y segunda vuelta presidencial se tomaron muchas de las banderas del gobierno de la presidenta Bachelet para salir a conquistar votos. Esperemos que eso no haya sido solo un acto electoral y de campaña, sino que tenga que ver con un compromiso más profundo por seguir ampliando derechos tanto individuales como derechos colectivos. Respecto del llamado legado, que yo entiendo que es una palabra que igual genera cierta discusión interna, los partidos han señalado que no es su tarea la defensa del legado de este gobierno. ¿En qué pie termina la relación de esta administración con la nueva mayoría? Mire, yo creo que nosotros tuvimos una relación con la nueva mayoría muy positiva en el siguiente sentido. En el sentido de que para haber logrado todo lo que logramos, tanto en materia de reformas del sistema democrático, reforma tributaria, reforma educativa, poder tener la política energética que tenemos, haber podido lograr desde el punto de vista del desarrollo de nuestros territorios, una política también que vaya por la descentralización del país, en fin, para poder exhibir todos esos logros es porque existió la posibilidad de ponernos de acuerdo. Muchas veces en el camino se ponía en duda esa capacidad y sin embargo salíamos adelante. Entonces yo me quedo con esa capacidad que tuvimos de a pesar de las diferencias, a pesar de las fricciones, de las tensiones que existen, sobre todo en una coalición tan amplia como la nueva mayoría. Era imposible que no existieran esas diferencias. En política no hay que tenerle miedo a esas diferencias, hay que enfrentarlas. Se pasan por momentos de mayor cercanía y otros de mayor lejanía, pero al final la prueba está en esa capacidad de cumplimiento que tuvimos. Y eso fue gracias a los parlamentarios de la nueva mayoría, incluso pudiendo atravesar, por decirlo así, a lo que fue la oposición, donde conquistamos también muchos votos con ellos. ¿Y le parece que cuando los partidos dicen que no se van a hacer cargo del legado ni de la defensa, ¿qué le pasa a usted con eso? Bueno, démosle tiempo, yo creo. Yo no tengo ninguna duda, ninguna duda, por ejemplo, que el Partido Socialista va a estar dispuesto a defender el legado de la presidenta Bachelet como una cosa natural. No porque haya una imposición desde fuera. Yo creo que lo que hay que, en esto, ser respetuoso de los procesos de los partidos también. Y no tengo ninguna duda de que en esos procesos internos de reflexión se pondrá en valor, se pondrá en perspectiva lo que fue el gobierno de la presidenta Bachelet, que también será, sin lugar a dudas, un denominador común que logre unir a la centroizquierda. Porque aquí, finalmente, está reflejado cuáles son nuestros sueños, cuál es nuestra idea de país, qué es lo que nos identifica a todos nosotros. Es algo que es consustancial, pero no hay que forzarlo poniéndolo un nombre ni estableciéndolo como un deber ser desde fuera. No creo que haya que ser normativo en esto. No me parece que esa sea la aproximación. Creo que más bien hay que entender la reflexión política y esa reflexión política llegará. Cada partido es autónomo para hacer eso. ¿Me parece que en estos cuatro años hubo episodios de deslealtad de la coalición? Yo no creo que de la coalición quizás algunos se alejaron un poco o se abrieron en ciertos momentos en esa lealtad, pero ya habrá tiempo para esas evaluaciones también. Yo creo profundamente en los actos constructivos y reparatorios. Yo creo que todos somos necesarios. Yo creo que la centroizquierda requiere de aunarse. Eso no significa decirnos puras cosas bonitas. Significa que nos podamos lograr identificar los unos con los otros en lo que nos une y no en lo que nos divide. Pero los procesos políticos son complejos. Las personas son complejas también. Y la política está llena de encuentros y desencuentros. Nadie que vive en el mundo de la política puede pensar que aquí todo fluye linealmente. No, todos sabemos los que vivimos la vida política que esto tiene sus vaivenes y hay que saber sortearlo. La vez anterior se creó la Fundación Dialoga, que terminó siendo un espacio en el que todos los ex colaboradores de la Presidenta terminaron agrupados. ¿Qué pasó ahora que no se eligió ese camino? Bueno, la verdad es que hasta ahora no ha habido una definición en ese sentido. Eso no significa que no existan otros espacios, quizás, también vinculados a ciertos centros de estudio o institutos que pudiesen formar parte de un lugar de encuentro. Eso habrá que verlo por ahora. Se tomó una decisión distinta, en realidad, probablemente pensando en que estamos llegando al final de un ciclo, ¿no?, desde el punto de vista político también, y que hay que repensar esas maneras de articularnos. Yo no descarto nada para el futuro. ¿Le parece un déficit para este gobierno que la nueva mayoría, que fue la alianza que le dio sustento, haya finalizado y de la manera como lo hizo? Mire, pero puede ser sano también. Las cosas forzadas no necesariamente son muy productivas. Yo creo que en esto es bien importante el proceso individual que viva cada partido en este momento. También me parece muy importante escuchar a personeros de distintos partidos de lo que ha sido la nueva mayoría decir, este es mi gobierno, yo puedo criticar a mi gobierno, pero sigue siendo mi gobierno y va a ser mi gobierno hasta las 12 del día del 11 de marzo. Yo lo valoro muchísimo porque creo que así como el gobierno fue leal a su coalición que le dio origen, y lo haremos hasta el día domingo, ¿no es cierto?, no significa que vayamos a ser desleales después, simplemente significa que se abre una nueva etapa, que se abre un nuevo ciclo. Y creo que en esa etapa y en ese nuevo ciclo la reflexión que haga cada partido individualmente, autónomamente, es muy necesaria para cómo se reconfiguran las fuerzas en el futuro. ¿Y usted es de las que espera que haya un reencuentro de la centro izquierda en algún futuro nuevo? Es que yo creo que es absolutamente necesario, vital, creo en eso, creo que hay una cultura de centro izquierda, creo que compartimos una cultura política, que insisto, pasa justamente por que nos identificamos con los temas que nos convocan, con los cuales sentimos convicción, compromiso, ganas de trabajar, y en ese espacio estamos todos, cuando se trata justamente de la ampliación de derechos, cuando se trata de ir fortaleciendo a un Estado que garantice inclusión de todos y todas, sin ningún tipo de consideración discriminatoria. Hay una agenda político-valórica-cultural que es del mundo de la centro izquierda, que forma parte de nuestra visión del mundo, y ahí nos vamos a encontrar todos, quizás de manera muy natural también. Y ese espacio es sin lugar a dudas, creo yo, un espacio importante de eso, no es el único, porque es el Congreso, y creo que otro espacio natural para eso, evidentemente, es la sociedad civil, y otro lo que puedan hacer los partidos, pero suele suceder, yo lo vi durante este tiempo, en la tramitación de proyectos, por ejemplo, de ley, que en el Congreso se configuraban las fuerzas y terminábamos en una mesa, los que siempre hemos estado, que éramos justamente de la centro izquierda, porque teníamos una visión similar de cómo enfrentar los temas, podíamos a lo mejor disentir en alguna que otra cosita de los cómo, de los mecanismos para, pero los propósitos en general los compartimos. Ahora, había una figura que era convocante sobre eso, que fue la presidenta Bachelet, ¿no se vislumbra un liderazgo en lo inmediato parecido a eso, que pudiera quizás favorecer o acelerar ese proceso? Ese es un desafío muy importante, es un desafío el poder encontrar esos liderazgos, poder consolidar esos liderazgos, en torno a los cuales evidentemente se arma un proyecto, pero los proyectos son colectivos y requieren de fuerza colectiva, sin lugar a dudas deben estar esos liderazgos también, tenemos que descubrirlos, potenciarlos, ser generosos y generosas con esos liderazgos, porque creo que es la única manera finalmente de llevar adelante un proyecto político colectivo que tenga éxito. Se ha comenzado a especular mucho con el retorno de la presidenta Bachelet, ella ha manifestado que, o ha desestimado esta figura, señalando que le parecen que es partir de que surjan liderazgos nuevos. Usted es su ministra, también ha formado parte de otra responsabilidad acerca de ella anteriormente, ¿le cree usted cuando ella dice que, por un sentido de responsabilidad, no necesariamente por un tema de entusiasmo personal, cuando ella va a dar realmente un paso al costado? Le creo profundamente, le creo absolutamente, ella efectivamente siente que ha cumplido con su deber, digamos, en estos dos periodos presidenciales, que efectivamente viene una etapa importante de surgimiento de nuevos liderazgos, ella tiene, ¿no es cierto?, para adelante, ya lo dijo el día de ayer, un compromiso también con el mundo, a nivel internacional muy relevante, que no significa que ella no vaya a ser un actor importante también en su país para las causas que le importan, pero ella lo ha dicho explícitamente, que en este momento cree que tienen que surgir otros liderazgos y que ella, con este segundo periodo presidencial, ha cumplido ya con una importante etapa de la vida y de la historia política de Chile. Muchas gracias, ministra. Muchas gracias a usted. La Tercera.com El sitio más conectado con los chilenos.